Bueno, está quedando con la Cometa de los chicos Una niña, chicos, está en la parte de atrás ¿Cómo es ese? Estaba viendo cómo es el centro de la banda, cómo está allá ¿Qué está comiendo Maracuyá? Está con Mangoviche Ok Con Salimola Ahí ya te la dije ¿Cómo estás, loco? A ver 2 2 2 2 2 3 Está genial para la cometa, ¿no? Sí, es que ya llega la temporada de viento, si usted se comete, me va a la cometa. Mira. No puede decir que no salga ni a pasar. Mira, tienes que cogerlo así. No está.